¿Qué tal? Desde el centro de noticias de Coral Gables Televisión, les saluda Verónica Fernández. Coral Gables ha sido reconocida una vez más con el título de Playful City USA. Este es el tercer año consecutivo que Coral Gables ha recibido este honor en manos de la organización Kaboom por sus esfuerzos en aumentar las oportunidades de juegos juveniles. Los niños de hoy pasan menos tiempo jugando al aire libre que las generaciones anteriores y esta falta de juego está teniendo consecuencias graves para los niños, tanto física como mental y socialmente. Los niños necesitan un lugar para jugar todos los días para que puedan estar activos y sanos. Coral Gables ha demostrado su compromiso por los últimos tres años en ofrecer espacios de juegos que sean interesantes y divertidos. Entre las localidades de juegos más populares que existen en Coral Gables están la piscina veneciana, el War Memorial Youth Center, los centros de tenis William H. Kyrdek del Biltmore y del Parque Salvador, los campos de golf del Biltmore y Granada y otros 30 parques en el vecindario. El Museo de Coral Gables está abriendo sus puertas al público con su primera exhibición inaugural. La exhibición Creando el Sueño se inaugura la tarde del sábado del 22 de octubre, reconociendo la importancia de la relación histórica entre Coral Gables y España. A través de sus exhibiciones, el museo celebra las artes cívicas de arquitectura, planificación, jardinería, preservación histórica y ambiental e historia de Coral Gables. El museo es una colaboración pública-privada entre la ciudad y la corporación Museo Coral Gables, una organización privada sin fines de lucro. El Campeonato Internacional de Tenis del Junior Orange Bowl está celebrando sus 50 años. Por los últimos 49 años, los jóvenes jugadores de tenis más prometedores del mundo comenzaron sus carreras deportivas en este campeonato internacional. El año pasado, más de 1,250 jugadores provenientes de 75 países y 40 estados norteamericanos participaron en esta competencia. Jugadores famosos tales como Andre Agassi, Andy Roddick y Mary Jo Fernández estuvieron entre las figuras estelares que participaron cuando eran jóvenes atletas. Los organizadores del evento están planeando celebrar por todo lo alto este aniversario de oro para así seguir inspirando a las futuras generaciones de los grandes del tenis. La próxima vez que salga a su jardín, tenga cuidado con unos caracoles que están invadiendo nuestra zona. El Departamento de Agricultura de la Florida ha alertado a funcionarios locales sobre la presencia de caracoles africanos gigantes en el condado de Miami-Dade, cerca de Coral Gables. Estos caracoles se han encontrado en la cuadra de la 27 y la 33 Port del Southwest en las zonas aledañas. En las últimas semanas, el Departamento ha recogido más de 7,500 de estos caracoles. Los científicos los consideran como una de las especies más dañinas en el mundo debido a que se comen por lo menos 500 clases de plantas diferentes y también posan un peligro para los seres humanos. Si usted encuentra un caracol gigante en su jardín, no lo toque ya que conlleva un parásito que puede ocasionar la meningitis en los humanos. Si usted cree que ha visto un caracol africano gigante, llame al Departamento de Agricultura al 888-397-1517 para que los recojan. ¿Y sabía usted que en solamente 30 segundos los ladrones pueden entrar a su vehículo y robarle todas sus pertenencias? Sin embargo, hay ciertos pasos muy simples que usted puede tomar para evitar que sea víctima de este crimen. Siempre cierre sus ventanas y póngale seguro a las puertas de su vehículo, aunque esté haciendo una diligencia breve. Una ventana abierta o una puerta sin seguro es una invitación abierta a los ladrones. Saque las pertenencias valiosas de su automóvil, tales como carteras, billeteras, teléfonos celulares, computadoras laptops y maletines. Si están a la vista, estos pueden ser robados. No deje los abridores de garajes automáticos adentro de sus vehículos, ya que estos le ofrecen el acceso de su hogar a los criminales. Si usted ve algo sospechoso, tales como personas que se pasean por los lotes de estacionamiento o mirando hacia adentro de los vehículos mientras caminan, llame al 911. Usted puede hacer esta llamada anónimamente. Y finalmente, la ciudad de Coral Gables les desea un feliz y seguro día de Halloween. No se olvide de visitar la Casa Embrujada en el Youth Center el 31 de octubre, empezando a las 6 y media de la tarde, para disfrutar de un divertido momento de susto. Esto es todo por hoy. Les saludo con mucho gusto Verónica Fernández. Recuerde que nos puede ver a través de la página cibernética de la ciudad en www.coralgables.com o a través de nuestra página en YouTube en www.youtube.com-coralgables.tv Gracias por su sintonía. Continúe con más de Coral Gables Televisión.